Pues continuamos dándoles a conocer todas y cada una de las propuestas de este concurso gastronómico que se va a llevar a cabo enmarcado dentro de la primera ruta del atún entre los días del 7 al 9 de junio aquí en Tarifa como protagonista pues es un delicioso manjar que es el atún y aquí en Barla Antigua vamos a conocer la propuesta que ellos nos presentan Javi buenas tardes y que buenas tardes cuéntanos qué etapa va a presentar la antigua la antigua va a presentar un tartar un tartar de atún rojo del estrecho y tiene una maceración simple para no quitarle protagonismo al atún que es lo que vamos a enmarcar en este acontecimiento la elaboración cuéntanos un poquito la elaboración la elaboración el corte del atún y una maceración de unos dos días en un macerado y lleva una lleva por encima unas verificaciones de wasabi también tenemos aquí otros deliciosos platos verdad Quique ya presentados como propuesta verdad también los vamos a dar a conocer en esta ruta que lo tenemos en la carta que es el tataki de atún que es típico también del atún rojo y tenemos el atún a la antigua que es un atún marcado con un empanado como cocinero de aquí cuéntanos también un poquito la elaboración de estas dos propuestas que presentan antes estos atún marcado macerado en soja y con una reducción de wasabi con aceite de oliva y una reducción de soja con aceite de oliva también y esto es un atún a la antigua como ya dicho antes y lleva un encubrimiento de alga nori y un empanado típico y lleva una reducción de manzana con wasabi suenan y se ven exquisitos quique que te parece esta iniciativa aquí que en dentro este este concurso dentro de la iniciativa de la ruta de la que tarifa se enmarcará en estos en 8 en estos movimientos porque ya hay otras provincias como zahara por ejemplo que lleva tiempo haciendo estos acontecimientos ya era hora te parece bien verdad bueno pues como protagonista este delicioso manjar de aquí de la cultura marinera de tarifa como es el atún en etapa que vamos a llevar a concurso y propuestas que presenta la antigua aquí en pleno corazón de la calzada y y y y y